¡Chicos! Bienvenidos una vez más a las locas aventuras de Looney Tunes, un mundo de locos. Chicos, el día de hoy vamos a continuar con los genialosos combates del capítulo diario número 4, creo que es, 4, a ver, déjame confirmar. Sí, el día 4 de la campaña diaria, el en don de cual, vamos a pasar este acto, que son 8 combates, y pues nada, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ir con nuestro equipo de... ¿Dónde está el equipo? Acá, nuestros hombres alegres, que he ido farmeando todos los días, la tenía en 3, 3 o 4 estrellas, la tenía a la dama Melisa, y pues con los farmeos la he subido ya a 6 estrellas, y de poquito a poquito la he ido subiendo, porque este equipo vale la pena subirlo, chicos, así que aprovechen los intercambios, para que ustedes puedan reclamar estos genialosos puntos de los héroes, y así puedan tener, pues, 7.7 estrellas a todo el equipo. Bueno, vamos a pasar rapidito, este... ¡Ay, me lo esquivó! Vamos a pasar rápido este día 4, pues, realmente lo muy poco que tenemos que hacer es solamente pasar esto, no es mucho, pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? De a poquito a poquito se va llenando el marranito, así que vamos jugando, y además que vamos a reclamar lo que son las diarias, porque hoy es el cuarto día, y pues es importante reclamarlo, para poder tener las 7 estrellas cósmicas que nos da el evento, así que no se pueden perder todos los días, jugar el capítulo diario, para que puedan llegar a las 7 estrellas cósmicas, chicos. Pues nada, nos faltan ya la mitad, vamos en el quinto combate. Este equipo para farmear es espectacular, es divino, así que se los aconsejo que lo farmeen a tope, y lo puedan subir al nivel 48 si pueden. Así que vamos a ir con los combates genialosos, y vamos a ir reclamando esas ofertas. ¡Ah, Kevin, te equivocaste! ¿Ya lo tienes activado en 4 estrellas? ¿O apenas vas a ir por las 4 estrellas? Bueno, vamos aquí con los ataques. Bueno. Aquí vamos con el combate, el último combate, el combate 8 del día 4, chicos. Recuerden que este es el último día, no se lo pueden perder, tienen que estar muy atentos a estar farmeando, chicos. El combate número 4, nos dan estos fantabulosos premios. Y pasamos ya todos los días, así que vamos a ir a reclamar la campaña diaria 4, que nos dan estos premios. Y completamos, listo, y nos dan 200 fichas de caperunejo rojo, menos 50k de oro, 1.8 libros, y dos capas rojas. Bueno, vamos a reclamar esto. Y listo, yo creo que ya no sería nada más. ¡Ay, nos falta solamente el evento de las misiones que realizaste la canasta 2, parte 3! Y nada más, no nos faltan muchos, solamente tenemos 3.100 piezas. Y 5.000, ¡uy no! Piden demasiado. Así que vamos a subir un subrango más de caperunejo rojo. Ese nombre es muy difícil. Se me lengua la traba. Bueno, podemos subir un subrango, pero no, no, ese es el caso. Vamos a ver si podemos girar. Todavía no tenemos las suficientes. Tenemos que seguir girando esto, chicos. Ya hemos pasado todos los capítulos. Ya todo lo pasé. No voy a gastar más energía en esto. La única que me queda pendiente sería y revisaste la canasta, pues como les digo, me falta el capítulo del día 7, pues que me toca llevarlos a todos a 7 estrellas. Que va a ser súper difícil. Y pues nada, eso como que sería todo el evento del día de hoy. Ya no hay nada más. Bueno, vamos a reclamar esto. Yo aquí ya tampoco le sobra. Bueno, nos dieron nuestros menticos. Y solamente sería esperar a los intercambios, chicos. Ya, eso es como todo lo que podemos hacer el día de hoy. No tenemos mucho más que hacer. Realmente hemos pasado casi todo rapidito. Ya lo único que nos toca es ahorrar. Y listo. Sí, César, que vamos a jugar. Ahorita vamos a jugar. Espera, termino acá y ya jugamos. Ya solamente nos falta... Es esto. Y listo. Artilugios, cual me recomiendo, es para el conejo de caperuita roja. Bueno, como el conejo... Solamente... Mira, el conejo no va a hacer ataques, César. Y solamente va a hacer curaciones y reducciones y revivir. Entonces, te aconsejo que te vayas por pompones de salud o de defensa. Que es lo más recomendable. No de ataque, porque como él no va a hacer ataques, sino va a estar dando estadísticas, bufeando al equipo y reviviendo. Pues entonces, a él no le sirven mucho los de ataque. Bueno, y pues de la guerra de alianza, pues... Vamos así, vamos 185, chicos. Vamos bien. También vamos ganando. Somos muy poquitos. Los invitamos a que se unan a nuestro equipo, si quieren. Tenemos seis grupos disponibles, por si quieren unirse. Aquí son bienvenidos. Y... Pues eso sería todo, chicos. No creo que tengamos más que hacer el día de hoy. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado este pequeño video. Es un video muy corto. Pues como les digo, ya no tenemos mucho que hacer. Del capítulo diario número 4. Y... Eh... El clan... ¿Cómo se llama? Súper fácil. La alianza, miren, chicos. Lo que se... Se llama. Y... N... Dinastíquicos. Y... N... Dinastíquicos. Ahí se pueden enviar la solicitud. Se pueden unir. El requisito mínimo por el jugador que pide es de 79. Mínimo de un trofeo de 40.000. Y listo. Son bienvenidos cuando se quieran. Y... Se quieran que unir a nuestra alianza. Y pues nada. Bueno, entonces... Bueno, chicos. Pues por el momento hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta vamos a... A jugar... Unas... Unas partiditas en Mario Kart. A ver... Eh... Un ratito por ahí... Un poquito. Mientras que ya... Me voy a cenar. Así que pues nada. Entonces, chicos. No olviden suscribirse al canal. Compartir con sus amigos. Dejar su like. Inviten a sus amigos a que vean mis videos. Que lo compartan. Que se unan. Que se suscriban. Porque me serviría mucho de su apoyo. Bueno, chicos. Gracias por ver este video del capítulo de Lúmitus. Del día 4. Y nos vemos en un próximo video. Aquí en Lúmitus. Un mundo de locos.